Si que vaya chorizo Olería vino Pero es que te he sentido, ¿sabes? Eso es lo mejor Pero como lo has sentido Porque se ha escuchado Se ha oído pum Son los gases del desayuno Madre mía como estoy Madre mía Es que mi oído lo capta todo Yo ya estoy acostumbrada Si antes de grabar te tiras mil ¿Qué dice esa será? Eso es mentira, somarrana ¿Cuándo me has escuchado a mí? Tirarme un eructo Pero no hace falta tirarse un eructo Para ser una marrana Pero, a ver Tirarse eructo se acompaña a serlo, ¿sabes? Ya, ya, no, eso sí Pero una cosa lo que está la otra Me estás llamando marrana Te van a dar dislike por llamarme marrana Dislike por llamar marrana a Mary Dislike Hay que ver cuántos dislikes tendrían que tener mis vídeos Si todos hicieran caso a eso No, en el fondo Me lo dice amorosamente Sí, amorosamente, sí Sí, sí, sí Sí Vale, más árboles no puedo plantar, eh O sea, estoy plantando demasiados ¿Qué dices? Nunca son demasiado ¿Cómo que no? Tienes que ver esto Va a salir un árbol de sosa asquerosos Con muchas ramas Pero si es que la mitad No los estás talando ¿Por qué tienen que crecer? No O sea, hay algunos que No has terminado de talar Que se te ha quedado a media No, pero yo estoy plantando Muchos no estoy talando, eh Estoy cogiendo yo árboles de aquí Que se te han quedado por detrás Sin palar Qué asco Es que los naranjas estos son muy feos Está guay Joder, tienen unas posturas muy extrañas Tú sí que eres extraña Tú también No te voy a mentir ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y así está ¡Ah! ¿Te acuerdas la mina? Esa mordida Sí ¿Ahí te has caído? Ahí me he caído Y toda la arena, ¿sabes? ¿Y no has muerto? No Qué ve, qué ve, eh El karma El karma es bueno conmigo El karma No llames karma A lo que te pasa Por gilipollas Ya, me he caído Porque no he puesto el chip Porque soy así de monger Pero No digas nada ¿Cómo te sientas al ver Que vives Encima De una tierra que es tuya? Qué pesa Qué pesa Es que es pesa Es que el problema es que es pesa Me huele la mano Colón y la abuela No sé por qué Vale, José mío Muy bien Me huele a jabón Me huele a jabón Ese que tiene tu abuela En la casa Manío Que huele a manío Jamón caducado Esta pastilla de jabón Chiquitita A eso me huele No sé por qué Echas de menos a tu abuela Eso está claro Está claro, está claro Será por eso los olores Exacto Mira un pollo Esta mañana había una vieja en mi calle Que salió Cuando he salido a desayunar Había una vieja en mi calle Y ligando con otro señor mayor Y el señor mayor Que no quiero novia ahora Que estoy muy bien solo Pero hombre No me diga eso Que estoy muy bien solo Que no tengo dinero Que me dejes Que yo no sabía que los viejos También ligaran a su edad Claro Yo sabía que llegara un momento En el que decía Mira, ya está Yo no necesito más ¿Tú no sabes que los viejos Se van a bailar muchas veces? A bailar A bailar es lo que tú crees que van Claro Por eso mismo Diven Nos vamos a bailar Pero van a ligar Van a pillar cacho bailando Sí Ay, qué asco Es que no he podido evitar Hacerme la imagen en la cabeza Ya, lo peor es que yo también Me lo he imaginado Ah Que se quitan la dentadura postiza La dejada en el... Ah Hay un vídeo Ahora que me dices Lo de la dentadura De una señora que está soplando Su porción de cumpleaños Y se le sale la dentadura Ay, qué asco ¿Quién se va a comer ahora el pastel? Ay, qué asco Lo que me llegué a reír Qué asco Yo no como pastel, ¿eh? No Te lo ofrezco a ti Toma, José Es mí asco el cumple de mi abuela Ay, qué asco Nota para mí mismo No comer del cumpleaños De la abuela de Mary Qué asco De verdad tienes que ver ese vídeo Qué asco Qué horror Pero que yo me reí Viendo eso Eh, eh Eso no se paga con nada Bueno, te tendría... Si es que tuvieras el vídeo Te lo pasaba Pero es que Después no me volvías a hablar ¿Por qué? ¿Tan malo es? Sí, mis amigos saben cuál es Mis amigos saben cuál es Ya No es malo Es buenísimo Pero es que No hay por dónde cogerlo Es muy random Es una canción La canción de Rafael De ¿Qué pasará? Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Pam, 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 pam Pero con una mezcla De vídeo random De internet Buah, buenísimo Qué mal rollo Es buenísimo Oye, voy a poner los hornos Vale, vale Tengo más Toma No, no, ya está Ya está Necesitamos más Vamos a hacer los automáticos Voy a hacer comida He traído madera ¿Quieres madera? Madera de campeón Sí Toma, toma Toma Ahí Vale No tengo espacio Qué bien Espera, me lo llevo No tengo espacio Esto para mí Espérate, espérate Ahí está Ahí, toma No tengo carbón Voy a poner ahí Añadiendo cosillas en los cofres Para ir ordenándolo Para que sepamos Que es lo que tiene cada cosa Porque no sé dónde está la piedra Ese es el problema El problema es aprenderse los cofres Vamos a poner la piedra ahí Bueno, mientras tengan cartelito Qué bonito O que de noche, eh Ahora al menos estamos seguros Vamos a poner piedra por un lado Y piedra procesada Con cosas por otro Que después se gasta mucha No hace falta cofres Para eso No hace falta cofres Que tengo por aquí 16 Qué cantidad de cofres Hierro Lo tienes tú todo No Había en los cofres, eh No, aquí no hay ¿No? No No me digas que se ha desponeado Pero si te he dado ahora mismo Ah, sí Ya está Esto es lo único que hay Eh Arriba sí está haciendo más Bajo Eh, sí, bájalo O sea, si de arriba hay más Uno, dos, dos Es que hay dos cofres arriba, eh Necesitamos Bueno, necesitamos seis de De esto Vale, hay Casi dos stacks arriba, eh Ok Voy a intentar bajarlo todo Vale, perfecto Vale, no puedo bajar nada más Podemos poner No No hay forma de que quede esto bonito No hay forma de que quede bonito Estoy mirando a ver Y por aquí Ok Me faltan ¿Dónde van las piedras esas extrañas? O sea, la de ahorita y cosas así Eh, yo la he puesto con piedra Ok Con roca Y si la procesamos, con la otra Hmm Mira, ahora hay mucho hierro, eh Ok Mira, aquí yo creo que podríamos poner armas pochas Armas pochas Sí Mira, ahora más pochas Uy Pues más o menos quedaría así lo de los cofres automáticos ¿Te mola? Uh Tal que así ¿Y son eficaces? ¿Son funcionales? Sí Es más, mira, más que traerlo aquí Voy a traerlo uno más para, uno más adelante Ayúdame ¿Sabes que has puesto patatas? Decía yo, ¿por qué había patatas? Claro, porque necesitaba comida Porque hay patatas Necesitaba comida A ver, este mismo modelo, pero uno más adelante, ¿vale? Ahí Yo creo que con eso A ver, sería Vale Aquí un cofre Horno Espera, horno Y aquí otro horno Así Perfecto Y detrás las antorchas Para que quede iluminado y quede para adelante Hay un cofre Espérate Aquí cofre Cofre y cofre Ok ¿Qué? Que había puesto yo también el cofre Ah, lol Pues nos ha puesto, ¿no? Sí, está puesto Ah, sí Pues lo había puesto yo Raro Se buggeó Se escucha un enderman, ¿eh? Deberíamos dormir Que es de noche Vamos a bajar las camas Sí, ya va siendo hora Antes de dormir Espera, bájalas Ya que vas Sí ¿Y dónde hacemos la habitación? ¿Es que es eso? Pues para atrás Dejamos la parte de delante Con esa vidriera Para Bueno, pues para eso Y alargamos por aquí Por detrás Alargamos hacia atrás Y hacemos atrás Pues hacemos otras habitaciones Otro pasillo Alargamos la casa Allí Sin ese tipo de habitaciones Más pequeñas Cha-chan Y camita Aquí No Aquí 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 Yo dormo en tornados Yo no tengo problema para eso Me 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 ¿Tienes las tolvas? Pásamela ¿Tienes las tolvas? Pásamela Escucho en Enderman Sí, las tengo aquí Gracias Y toma hornos Por si quieres Ok Ya hornos no van a hacer falta Porque con tres aquí Puesto en automático Mira, voy a ordenar esto un poco ¿Vale? Ok Cosas derivadas a semillas Irán a este cofre Ok Ponlos en los carteles Sí Es lo que estoy haciendo De hecho Vale, si aquí arriba ponemos las patatas Se van No, ahí se meten Arriba Ok Perfecto Vale ¿El hierro estaba arriba? Me dijiste que lo Estás de hierro Eh, no, lo he bajado ya Está aquí Vale Estoy ordenando los cofres Faltan Uf, que faltan mucho Faltan cinco Y no me inquies na No, tranquilo Ese tranquilo No me ha dejado muy tranquilo Tranquilo Tranquilo, hombre De pueblo Tranquilo Yeah Arca un poco en las cabras Madre mía Madre mía Madre mía Mejor no decir nada Josemi ¿Cuánto rato llevamos Que nos conocemos? No, lo llevo bien Lo llevo bien Vale, vale Es que luego son 26 minutos Un taco Y joe Vale Oh Guay, 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 guay Guay, guay Guay Me gusta, le han cambiado una cosa Ahora no hace falta poner un co... Vale, arriba Podemos poner arriba Tanto la cosa que queramos cocinar Como el carbón Y solo se va metiendo dentro ¿En serio? Sí Se va a su sitio Oh, eso sí que es bueno Antes no pasaba Esto con Gandalf no pasaba Madre mía Está quedando tan bien Pero voy a bajar lo que le queda a los cofres Y los voy a quitar ya Si consigo subir, claro Porque madre mía Qué guapa va a estar la casa Sí, está quedando muy bien La mejor casa de todos Minecraftia Y arriba tenemos aquí una pedazo de planicie Que vengan aquí los youtubers a envidiarnos Madre mía Ya tengo el cofre otra vez O sea, el cofre del inventario lleno otra vez Otra vez Me he equivocado Aquí Esto no va aquí Esto aquí Esto aquí Ajá Esto casi termina Espérate Wiki, 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 wiki ¿Qué haces? Me ha atacado por aquí un esqueloide Sí, es que hay bichos O sea, ten cuidado Que como no está tapado aún Hay que ir iluminando Claro, hay que ir iluminando esto Pero es que es de día Ahí está Que no se quemaba Es verdad Tenemos que hacer un apartado de comida Mira, pondría patata pocha Y así le damos uso Yo pondría todo lo que es comida Y planta y cosas de animales En un lado Y todo lo que son Para construir otras cosas Al otro Ah, yo lo pongo todo junto siempre No, pero bueno Para que quede más ordenado, ¿no? Como veas Me mola Me mola, me mola Que si no Luego una locura Fue una locura Pero este No sé qué desilusión Vale, tiene madera ¿Tiene madera normal? Aquí En el cofre de madera ¿Sí hay? Sí Ah, sí, es verdad He traído, ¿eh? Aquí No la había visto ¿Dónde pongo la lana? No la había visto La lana en otro cofre Sí, pero un cual Sí, pero un cual ¿La pongo aparte? Sí, no No sé Bueno, aquí irán tintes Y cosas, ¿vale? Vale, ya está Ya está Pues Mary Tenemos que ir despidiéndonos ¡Wow! Tenemos que ir despidiéndose Que ya estamos casi, 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 casi Y ya estamos Ha sido productivo cuanto menos, ¿eh? Ya estamos Hoy hemos hecho un montón de cosas Cómo mola la casa Cómo mola, cómo mola Mola un montón Míralo, míralo Nos merecemos una ola ¡Wee! ¡Wee! Pues ya está Aquí se va a quedar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por haber estado aquí Espero vuestros likes Y... Nada más Que nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!